Tenemos la tribuna de prensa, repleta de prensa y de estrellas del atletismo que ahora ejercen como entrenadores. Y van sí o sí. Vamos a ver, ahora. Vamos a ver, dice. Yuli Marrojas viene de cometer un nulo, esos maravillosos 15-29, segunda mejor marca de siempre, aquí en Cayú 2020. Bueno, vamos con Yuli, ahí está, preparando, fíjense ustedes, mire lo que hace. Quiere toda la atención. Y el público lo tiene en el bolsillo, en el bolsillo. El ritual de siempre. Un pasito adelante, un pasito atrás y empieza el baile académico de Yuli Marrojas. Esa leo de cuerpo, cadera muy alta, pierna izquierda hacia adelante, primer apoyo y arranca la carrera poderosa Yuli Mar. Primero, segundo y tercero. ¡Atención al posible récord del mundo, Iván Pedroso, que salta, salta como un salta. ¡Qué barbaridad! Recuerden, récord del mundo, 15-36. Vamos a ver el de aire libre, pero no sé, a ver lo que ocurre. Atención al posible récord del mundo de Yuli Marrojas. El de aire libre es 15-50, ¿eh? Pero fijaos dónde está el 15-50, dónde ha dejado la marca. ¿Cuánto, cuánto? ¡15-43! ¡Récord del mundo para Yuli Marrojas, va la Vuelta de Honor, cae el récord de Lebedeva, 15-43. ¡Récord del mundo de esta enorme, enorme atleta Yuli Marrojas, que tiene ante sí un año maravilloso. ¡Récord del mundo, y por qué no, el oro olímpico lo tiene a la vuelta de la esquina! ¡Qué barbaridad! 14-43, nadie en el mundo ha saltado más que ella en pista cubierta. Sensacional, no hay palabras. Ahí con quién está, con Iván Pedroso, claro que sí. Y se acerca. Está Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, Ana Peleteiro. Con gafas. Disfruten con esta repetición. Fíjate, fíjense cómo arranca. Pisa con más fuerza el segundo apoyo espectacular y el vuelo final de un avión supersónico. Sí, sí, sí. Y un Concord Yuli Marroja, 15-43. ¡Récord del mundo aquí en Gallú, en Madrid 2020! Sí.